El yogur es un producto lácteo que se obtiene por la fermentación del leche. La fermentación se lleva a cabo mediante la adición de bacterias específicas, conocidas como bacterias lácticas, que convierten el azúcar de leche en ácido láctico. El ácido láctico es el responsable del sabor ácido del yogur y también actúa como conservante natural. El yogur se ha consumido durante miles de años en muchas partes del mundo y ha sido una parte integral de la dieta de muchas culturas. Se puede consumir solo o como ingrediente en una variedad de platos y es una fuente importante de proteínas, calcio y otros nutrientes esenciales. Además de ser un alimento saludable, el yogur también ha demostrado tener beneficios para la salud. Algunos estudios sugieren que el consumo regular de yogur puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y otras enfermedades crónicas y también puede ser beneficioso para la salud gastrointestinal. Existen muchos tipos diferentes de yogur disponibles en el mercado, incluyendo yogur natural, yogur con sabor, yogur sin grasa y yogur con frutas. También hay opciones vegetarianas y veganas disponibles para aquellos que no consumen productos lácteos. El yogur se puede encontrar en la mayoría de los supermercados y tiendas de alimentos saludables y también se puede hacer en casa mediante el uso de leche y bacterias lácticas. En resumen el yogur es un alimento saludable y nutritivo que ha sido consumido durante siglos y que puede tener beneficios para la salud.